El directorio departamental conservador de Calarcá realizó un interesante encuentro con Serenata y Todo para tributarle un homenaje sincero y una voz de aliento y acompañamiento a dos hombres de la vida pública que han logrado con sus gestiones el desarrollo de la municipalidad, como lo son el senador Sammy Meret y el representante Atilano Giraldo. Ellos dos se fajaron en el Congreso defendiendo las partidas presupuestales del Tesoro Nacional para Calarcá a petición lógicamente de nuestro querido alcalde Juan Carlos Giraldo Romero porque él presentó los proyectos en su oportunidad para que luego fueran alimentados económica y financieramente por este par de gladiadores. En este bello municipio quindiano, el senador Meret indicó que hay que fortalecer de una vez por todas la formulación de proyectos regionales de alto impacto, pues dispersos los departamentos del Triángulo del Café no se podrá alcanzar el desarrollo. Vamos a generar proyectos de gran envergadura de impacto regional para poder generar realmente un desarrollo grande en nuestros sectores, en nuestras regiones, el Quindío y el Rizaralda son no solamente regiones hermanas sino que son gemelas porque obviamente tenemos las mismas, la misma demografía, la misma economía y los mismos sectores, digamoslo así pero tenemos que trabajar fuertemente, básicamente en temas fundamentales como es infraestructura para ser mucho más competitivos. Simpatizantes de movimientos como la U, Cambio Radical, ASI y Alianza Verde reconocieron en Calarca que gracias al trabajo de este equipo regional se logró que el departamento del Quindío aumentara su presupuesto por regalías de 10 mil a más de 50 mil millones de pesos. Creo que hoy los quindianos precisamente nos están reconociendo el trabajo en estos tres años y seis meses dos primíparos pero que hemos demostrado compromiso y ganas de trabajar por el país y por el Quindío.